Carnal Frankie, ponte al tiro, dijo el compa Mocho, andamos enfiestados Voy rumbo pa' me quitar y traigo una llanera de azules helados Mocho, saben bien que yo nunca me rajo, aquí te espero bien filas pa'l relajo Yo también ando animado Aquí el pibe reportando, también soy hermano de estos dos chavados Traigo sangre de Durango y los de Chacarán, nunca nos rajamos Así se habla compa, aquí llego en caliente Aquí te espero carnal, parrules de aire, que tengo lista a la gente Unas heladas, un whisky puro, así dijo Arturo, feliz y contento Esta noche pinza la agapa en el celular, que los quiero despiertos Esta vida está hecha pa' gozar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve ¡Viva! 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 y se vinieron mi gente después se escucha retumbar una banda y después se amenizaba Hijo de tigre pintito un as de cuartito junto con mi padre soy Beltrán de ser la cuna y es una por zona concentrar tu sangre sus consejos fue la llave pa' crecer siempre te admiro y te lo agradeceré me presento soy Daniel Mexicadia es la frontera y por la justo tierra se miran llegando tras los cinco chavalones los mejores santos que fui reservado los ojos hicieron parte de su vida y su tiempo corretearon la comida hoy sobra pa' las tortillas no hay mal que dure cien años no se esté enseñando con copas brindando una dama por un lado si suena la banda se desbailando ya dos días amanecidos sin descanso que me toquen la de sangre de Durango se escuchaban los chavalos sirven en unión que me esta forma เรา � Hmong 협찬ia Loop moza 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 Gracias.